Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy venimos a hablar de un juego de lucha. Venimos a hablar de King of Fighters XV, el nuevo juego de la saga King of Fighters, que está previsto que su lanzamiento sea el próximo 17 de febrero de 2022. Es lo único que sé de este juego, de este género incluso, así que para hablar de este género y de este juego, alguien que ha podido probarlo, tenemos por primera vez en el canal, en este canal, Andrés. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias, Tani. Pues bastante bien y muy contento con el juego, la verdad. Has estado jugando... A ver, no creo que hayas estado lo suficiente como para aquí hacer un análisis súper profundo, pero sí que las está echando unas horas, ¿no? Bueno, realmente se pueden hacer muchas brigerías, como ya te dije, en tan solo unas horas. Y a ver, es verdad que no he tenido mucho tiempo libre, pero todo lo que he probado, todo lo que he visto, me ha sorprendido mucho. Han habido muchísimos cambios con respecto a las dos anteriores entregas, sobre todo con respecto al 14, el penúltimo título lanzado, que la verdad es cuanto menos curioso, ¿no? Todo lo que ha mejorado y su eslogan, que es superando todas las expectativas. Nuevos movimientos, otros que han cambiado. Sin duda, yo creo que es la mejor entrega de la franquicia hasta ahora, aunque alguna pega puede tener por ahí. Vale, vamos por partes primero. Vamos a hablar primero, antes de empezar ya a desgranar, incluso hablar de las pegas. Vamos a hablar un poco de, yo qué sé, de la historia, por ejemplo. Sé que los juegos de lucha tampoco son aquí de Last of Us Parte 2, quiero decir, en cuestión de luchas, pero... En cuestión de historia, quiero decir, pero algo de historia siempre tienen este tipo de juegos. El modo historia está ahí. ¿Qué tal es? Sí, pues la verdad es que te sorprendería saber que... ¿Es de las tofas? Sí, sí, puede llegar a ser incluso más interesante que de las tofas. Bueno, vale. A ver, explícame eso. A ver, te lo puedo explicar. Verás, en cada juego, pues la historia no va a durar más de 30 minutos, pero es que esto es algo más individual. Para entender la historia y ver lo interesante de ella, tú te tienes que conocer el origen y el desarrollo de cada uno de los personajes, que ya te digo, son muchos. De momento, este arco argumental lo lleva desde el 14, pasando por SNK de heroines y el 15. Lo importante de aquí, sí que entender así la historia, pues un poco del piano principal, que no voy a mencionar porque es un spoiler muy grande. Luego de Shunei y también de Isla, el nuevo personaje que han añadido en esta entrega. Muy curioso, la verdad. Entonces, a ver, espera, espera, un momento. O sea, entonces todo esto sigue una historia, digamos, que no creo que sea verdad o no, pero para jugar este 15 tienes que haber jugado el 14, el 13, el 12, y todo eso para entender algo de la historia, o a ver si aquí yo me estaba confiando que no iba a tener una historia profunda y al final a lo mejor la tiene. No, no, tienes que jugar todo esto por arcos argumentales. Es algo parecido a lo que sería una serie anime, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, está la saga de Ash, la saga de Shunei e Isla, que es esta última. Tiene la saga de Kai incluso, que Kai fue creado como una vida orgánica a base del ADN de Kyo. Perdón, de Kyo. Hostia, esto tiene lore. Sí, tiene mucho lore interesante. Comprendo, según tus palabras, que esto a los fans de los King of Fighters que ya hayan jugado los otros, pues que la historia no les va a defraudar para nada, ¿no? No, 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 para nada. Además que tiene unas animaciones también que por aquí estaréis viendo en pantalla que son de lujo. Simplemente tú lo ves y dices estos gráficos en la saga no se han alcanzado nunca. A algunos les puede gustar más o menos, sea más anime menos realista, pero bueno. Vale, luego hablamos más de los gráficos si quieres, pero ahora vamos a hablar un poquito de la jugabilidad. Es un juego de lucha, es un juego donde hay que hacer muchos combos, hay que apretar muchos botones. ¿Qué tal es? ¿Cómo es jugablemente o mecánicamente este juego? Una pregunta que te hago yo también, hablando por mí, porque no soy para nada fan de los juegos de lucha, es un buen juego para iniciarse. Por ejemplo, ¿yo me podré iniciar en este juego hablando en mecánica solamente? O sea, en botones, en controles, en combos y todo eso. ¿Es sencillito? Pues mira, te va a sorprender, porque sí, de hecho, es muy accesible. Este noolgamesin.com, ahí va el spam, un top, que bueno, que incluso lo ocultado está, sobre juegos de lucha, y lo puse el segundo, por no ponerlo el primero, porque es este Super Smash Bros. Ultimate. ¿Y qué pasa? Que la decimocuarta entrega de The King of Fighters, pues no era muy accesible que se diga, sí, un poquito más que el 13, porque el 13 era sí o sí combo, no había combos sencillos, como los vamos a llamar. Por ejemplo, aquí, hablando de un botón de PlayStation, pongo en pantalla, por ejemplo, tres combos, bueno, cuatro combos, que puedes hacer simplemente pulsando tres botones, cada combo tres botones, que son los movimientos súper especiales. Y claro, antes había que hacer un montón de movidas, ¿no? Usando un montón de botones, combinaciones entre la crucita o joystick, junto a un golpe fuerte, un golpe flojo, ¿sabes? Patada o un puñetazo, pero ahora lo han puesto un poco más sencillo todo, y de hecho, para los más novatos, para que los veteranos no abusen de los más nuevos, por así decirlo, hay una nueva mecánica defensiva, que se llama Shutter Strike, que va junto al nombre de, bueno, al eslogan de este juego, superando todas las expectativas. ¿Qué hace esta ataque? Este ataque hace que sí, te van a atacar, si tú tienes un punto de barra max, perdón, de barra de movimiento especial, tú simplemente haces un giro, un giro pequeño, muy corto, con joystick o la cruceta, yo recomiendo siempre joystick, para hacer combinaciones, y es hacer un cuarto de luna, imagínate una luna acostada, pues un cuarto de luna, y pulsas a la vez, por ejemplo, el triángulo y el círculo, con eso, aunque te golpen, tú le vas a hacer, lo que sería un parry de toda la vida, como se puede hacer, por ejemplo, en Zelda, que tienes que pillar el momento justo, si es verdad que a lo mejor, el timing lo tienes que aprender, pero tú te pones en el modo de entrenamiento, que por suerte están, hay un montón de modos, en los que puedes practicar, y yo creo que los más nuevos, van a estar muy contentos, porque se van a poder iniciar, en esta franquicia, de una manera muy agradable, no hace falta que te aprendas, tampoco muchos combos, incluso hay bastantes personajes, que son muy accesibles, básicos, pero que si tú te pones a aprender con ellos, por lo mismo también pueden hacer, un montón de viguerías, como por ejemplo, Terry Vagoar, que salió ya en Smash, como DLC, o incluso en Cool and Diamond, que también es un personaje, un tanto básico. Entonces, para los principiantes, está claro que el juego, puede ser accesible, para los ya veteranos, y pro gamers, de los juegos de lucha, van a sentirse, bien satisfechos, con este juego, o a lo mejor, dicen, es que ha sido más accesible, y ha quitado un poco, de esta competitividad, que piden los jugadores, de lucha, o todo está bien equilibrado, y todo está bien, para satisfacer a ambas facetas, a los que saben jugar, y a los que no. Pues también, otra pregunta muy buena, porque, por suerte, para los más veteranos, también hay, muchos modos, o sea, muchos modos de juego, incluso tienes el modo competitivo, en cuanto a combos, se refiere, bueno, pues tienes a muchos personajes, que, para estos veteranos, lo que han hecho es, aparte de tener, la parte, bueno, combos así, un poco más facilitos, no tener que hacer tantas combinaciones, por suerte, hay algunos personajes, que son los que más se usaban, entre los veteranos, esos personajes, en cuestión, tienen, muchas variaciones de combos, que esto ya requiere, más habilidad para hacerlos, y, por supuesto, mucha más, precisión, a la hora de hacer las combinaciones, esto, para hacer todas estas, ya, hay que requerir mucha, requerir mucha práctica, mucho tiempo, dedicación, esto es jugar todos los días, tú no, lo que no puedes hacer es, jugar un día, pasan siete, y vuelven a jugar, porque entonces, no vas a hacer nada. Entonces, está claro que, que hay que meterle horas, esto tiene online, supongo, los juegos de lucha, normalmente tienen online, ¿qué tal es el online? ¿no lo has podido probar? ¿o cómo crees que puede ser el online, de este juego, si no lo has podido probar? Pues, mira, eh, por suerte, lo he podido probar, y creo que, han sido, o, con otros, he quedado este contenido, o, con otros periodistas, porque, y ya me das tú, para que haya alguien, online, antes del lanzamiento, ¿no? eh, pues sí, la verdad es que está muy bien, y, el modo online, tiene tanto, partidas amistosas, modo sala, o un modo competitivo, también, de hecho, ya de por sí, el menú principal del juego, eh, te da esa esencia, ¿no? de competitividad, de torneo, que, que tiene, y, yo creo que, pues bueno, está bastante bien, incluso, han añadido la tecnología, en rollback, o en netcode rollback, que lo que hace, es que, si la otra persona tiene la, a ti no te afecte, claro, esto es algo que, es más, eh, no tiene, y que esperamos que, eh, pues tenga pronto, ¿no? Otro juego como, Blast Brew, Cross Tag Battle, también, eh, lo tiene, bueno, lo tiene, lo van a actualizar, y, va a tener, el rollback, es algo muy sencillo, que todos los juegos de lucha, van a tener, eh, incluso, bueno, antes de que me preguntes, eh, lo bueno es que, tanto en modo offline, como en modo online, el juego va, a 60 FPS fluidos, y sin caídas. Eso es un detalle muy importante, en los juegos de lucha, la, la, la fluidez, a la hora de, de combatir, o sea, los 60 frames, creo que si tiene que tenerlos un juego, tiene que tenerlos un juego de lucha, te has adelantado a la pregunta, evidentemente, o sea, ya sabemos que va a 60 frames, ¿cómo es gráficamente este juego? eh, ¿está guay? ¿no está guay? ¿es más de generación pasada? ¿es más de nueva generación? No sé dónde lo estás jugando tú, en Pay 4, supongo. Sí, yo lo estoy jugando en PlayStation 4, puesto que no tengo la 5, pero aún así, te voy a decir que, eh, se ve de lujo, no te puedo hablar del DualSense, por si, bueno, no me quieres preguntar, pero, sí, que el DualSense 4, y bueno, hablando de los gráficos, de nuevo, pues, SNK ha conseguido que, efectivamente, sí, supere nuestras expectativas, porque resulta que, ya comenté anteriormente, que, The King of Fighters 14, salió en 2016, pero, muy decadente en gráficos, incluso, en 2017, o 2018, salió la actualización 2.0, que tuvo que actualizar los gráficos, y aún así, bueno, pues no eran, la gran cosa, que digamos, ahora aquí, pues, tienes animaciones faciales, mejoradísimas, no se puede tener un nivel, tan alto, creo yo, yo creo que esto, es todo lo que, los fans esperábamos, es, no sé, no, no, sí, sí, está claro, que cumple las expectativas, gráficamente, mecánicamente, creo que, para acabar, y como siempre hago, para acabar, pregunto, la típica frase de, ¿merece la pena, Keaton Haider 15? Supongo que, que ahora sería una sorpresa, que dijeras, no, no merece la pena. No, no merece la pena, obviamente, sí, sí que la merece, tanto para novatos, que yo lo aconsejo mucho, es, yo diría, que puede ser, de los mejores juegos, en 2D, de los últimos años, en cuanto a, género de lucha, se refiere, aspectos negativos, curioso que, no me hayas preguntado todavía, pero sí, merece la pena. A ver, ahora es el momento, que me digas, merece la pena, salvo por estas cosas negativas, que supongo que las hay, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas negativas? Por las cuales, a lo mejor, merece la pena, pero hay que tenerlas en cuenta. Sí, hay que tener mucho en cuenta, algo que, bueno, los juegos de lucha, suelen tener, pero que este, no tiene, y que su, eh, precula, sí que tenía. y esto era un modo, que se llamaba, eh, modo supervivencia, que era, todo el rato, te vas enfrentado, no, contra la máquina, al principio era muy débil, pero luego va subiendo el nivel, y cada vez iba siendo, eh, un reto aún más difícil, esto, pues al final, era muy entretenido, ¿no? era, eh, como decirlo, a ver a cuántas rondas conseguía llegar, eh, quiero superarme, cada vez quiero ser mejor, ahí es cuando de verdad podías demostrar, eh, todo lo que sabías, eh, si tú, por ejemplo, no querías jugar una partida online. Luego, otra cosa que le puedo poner pega, ya anunciaron, tres personajes, que están listos para lanzarse, como DLC, y yo me pregunto, si ya están listos, eh, ¿por qué no se han lanzado con el juego base? Bueno, esto es, esto es típico de los juegos de lucha, eh, yo creo que ya es una ley no descrita, de todos los juegos de lucha, tiene que ser, pasó con el Ulti Gear, pasó con el Dragon Ball Fighter, pasa con el Smash Bros, eh, creo que, esto, esto es ya una seña de identidad también del juego de lucha, el quitarte personajes para luego añadirtelos, pero bueno, evidentemente es algo negativo. Van a ser, si es que van a ser, eh, doce personajes que llegarán más adelante, a lo largo de 2022, y, bueno, yo espero que, que metan a, alguno de los, no solo clásicos, sino algunos que han quedado un poquito ya, eh, más abandonados. también decir que, si me meten, eh, personajes de otras sagas, también se agradece, porque, no olvidemos que esto es un crossover, al final, de King of Fighters XV, no es un juego más, hay personajes de, Fighters Fury, como Terry, como Terry, y otros muchos más, tenemos también, a personas como Mai, que viene de, Art, eh, viene de Art of Fighting, y vamos a ir un montón más, eh, es increíble, este crossover, ver, que bueno, para, ya, eh, personas más de, de mi edad, de la tuya, pues, les puede gustar más, a lo mejor a los jóvenes, prefieren un juego como, como Smash, o Tekken, sabe. Sí, puede ser, eh, pues creo que con esto vamos a dejar ya, ya, como resumen y, y frase final, si quieres decir, una frase final que resuma, eh, un poco King of Fighters XV. Épico, eh, espectacular, por sus animaciones, y muy disfrutable. Yo creo que, eh, tanto a Bettenados como a los nuevos, les va a gustar muchísimo. Pues, ahí queda eso. Andrés, muchas gracias por estar aquí, compartiendo tus impresiones de King of Fighters XV. Ya sabes que este es tu canal, esta es tu casa, y aquí os puedes venir cuando, cuando te salga de los cojones. Así que, así que nada, eso, lo he dicho, un placer, Andrés, y nosotros, pues, pues nada, os, nos, os, os, volvemos a ver en el próximo vídeo, aquí en el canal, eh, dadnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!